¿Qué país es el que tiene como más implementado estas metodologías a nivel empresarial, a nivel emprendimiento? ¿Hay algún país que destaque sobre el resto que dices? ¿El tema de la innovación, el tema de la creatividad lo tienen presente en la empresa? ¿Se lo comunican a los empleados? ¿Tienen un departamento? ¿Hay algún país que sea diferente en este punto? Sí, bueno, según Bloomberg, el país más innovador, uno de los países más innovadores del mundo que aplica innovación en sus emprendimientos es Israel. Israel es un país supremamente innovador y que tiene una cantidad de startups impresionantes. Veía yo el caso en el 2018, en el 2017, Israel vendió, recibió en ingresos por venta de startups 20 mil millones de dólares. Es una cantidad impresionante de dinero solo por vender negocios de base tecnológica. Según los estudios como Bloomberg, pero como WIPO, los países más innovadores son Israel, son Corea del Sur, Estados Unidos, China por su registro de patentes. China registra más de dos millones de patentes al año, imagínate, mientras que un país latinoamericano registra entre 500 y mil, hace 500 o mil solicitudes de patentes. Entonces, imagínate ese cambio, China, millón, 500, dos millones de solicitudes de patentes. Entonces, generalmente, y eso es algo que hoy en día se conoce bien, los países potencia, los países más ricos, son los más innovadores. Porque lo dice Gary Hamel, la innovación genera riqueza. Los países hoy en día que son ricos es porque generaron innovación y son aquellos países que utilizan innovación de base tecnológica o utilizan metodologías ágiles para implementar soluciones rápidas de base tecnológica. Creo que en eso estamos un poquito atrás los latinoamericanos. Los latinoamericanos somos muy buenos con el emprendimiento, creando emprendimientos, pero no somos muy buenos en temas de innovación. Somos consumidores de tecnología, pero no hacemos tecnología. Esa es una gran diferencia. Pero ahí, yo te... Me gustaría saber si, por ejemplo, en este caso tú hablas de Israel y de estos países, porque tal vez no esperan a encontrar el problema, tal vez constantemente buscan innovar, digo, ¿no? Porque mucho de... Yo iba a preguntar, por ejemplo, las empresas, una empresa que lleva 20 años en el mercado, de repente se da cuenta que tiene que innovar cuando ve que la competencia está haciendo algo diferente, cuando ve que le bajan las ventas y que los métodos o los canales tradicionales que utilizaban no les está funcionando. Entonces, ahí se plantean innovar, ¿no? Ahí es como, por ejemplo, te pregunto, Abel, mira, ¿nos puedes venir aquí a hablar un poco de metodología y esto? ¿Es así o no? Sí, no, totalmente. Digamos que hoy en día la innovación es una necesidad, no es un lujo. Pero los países latinoamericanos, muchos de nuestros países y de nuestras empresas creen que la innovación es un lujo para las grandes multinacionales y por ende ellos no deberían hacer innovación. Hay un estudio que salió hace poco, dice que el 79% de las empresas colombianas no hace innovación. Es una cantidad impresionante de empresas. 79% de las empresas colombianas no hace innovación y solo 2% hace innovación radical. Quiere decir que muy poquitas empresas son las que están realmente haciendo innovación y lo que tú dices es cierto. Solo se dan cuenta que necesitan innovación cuando la competencia hizo innovación o cuando están rezagándose en el mercado y dicen, oiga, tenemos que hacer algo porque nos vamos a morir. Y ahí es cuando se despiertan, ¿no? Entonces los países como Potencia, por ejemplo Israel, es algo muy cultural. Alguna vez leía por qué Israel es un país tan innovador y es por su cultura militar. Porque a los militares, tú sabes que la mayoría de chicos se los llevan al ejército y les inculcan de hacer cambios constantemente. Tienen que hacer cambios, tienen que mejorar, tienen que constantemente estar haciendo evolución. Y tienen algo implementado que es el sabio loco. ¿Qué es eso del sabio loco? En Israel, el gobierno, las organizaciones siempre tienen una persona que contradice al resto. Entonces nos reunimos ocho personas y decimos, yo creo que el negocio hoy en día están los hidrocarburos. Una persona es la encargada de decir, no, no, esa no es la solución. Y tiene que llevar la contraria. Cuando hay una persona que lleva la contraria, pues la organización como que busca otras alternativas y otras soluciones. El problema es que cuando todos dicen que sí y se van por la misma línea, pues no hacemos nada diferente. Es algo muy cultural. Es algo muy cultural de querer cambiar. Lastimosamente, en las empresas de países en vía de desarrollo, pues a los empleados de las ocho horas de trabajo se les exige que trabajen diez horas frente a un computador o en un teléfono. Temas muy operativos. No me interesa que piense, no me interesa que me dé ideas, simplemente trabaje. Pero tú sabes que empresas como Google, como Facebook, dedican un 20% de su tiempo para generar nuevas ideas, ¿no? Para hacer nuevas cosas y que ellos tengan la libertad de sugerir nuevos cambios. Así nace Gmail, ¿no? En Google le dicen a sus empleados, dediquen tiempo para pensar en sus propios proyectos. Y algún empleado dijo, a mí se me ocurrió hacer una casilla de correo electrónico. Y así nace Gmail. Entonces, fíjate que es, también genera retorno de inversión para las empresas. Pero totalmente es cultural. Es un tema cultural. Tienes la libertad de expresarte, de ser creativo, de generar nuevas ideas. O definitivamente te pago porque te sientes en esa silla y contestas el teléfono y cumplas con lo que tienes que cumplir. Y ya. No me interesa si piensas, si me das ideas o si quieres cambiar la situación. Simplemente trabaja. Ese es el problema de los países en vía de desarrollo. ¡Gracias!